Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Por aquí me voy metiendo como rey de Jenga 4, estoy viendo que era maluco para que me enamoraste. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Llego el 7 de diciembre, la noche bonita, con inoculada prendemos la velita. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Ya la gente va bailando, bailando con alegría, que viva la tuna de la tierra mía. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores. Tuna, 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 tuna de primores, llevemos la tuna donde en estos flores.